¿Qué tal mi gente? No, 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 no es Killip Bay para nada, vuelve Sálvame de Luz y es que es algo insólito. Yo no me lo creo, no doy crédito, pero por lo visto van a poner refrito del de Luz a partir de los próximos viernes. Entiendo que si lo van a emitir este viernes será porque lo van a emitir los siguientes viernes o es que todavía la última noche, que es lo que se supone que va a sustituir a Sálvame, en teoría el programa de Sandra Barneda quizás no esté preparado, pero lo que yo no entiendo es si no te funciona el programa en directo, en directo o grabado, ya me entendéis, que digamos que no es repetido, si no te funciona, ¿cómo vais a poner un refrito si al final nadie lo va a ver? Y encima dicen que bueno, va a ser como una especie de resumen, ¿no? Lo más, se va a llamar algo de lo más de Luz o algo así, como los mejores momentos y tal y cual. ¿Quién quiere ver un refrito de los mejores momentos del de Luz? Sinceramente. Si obtuvieron el último día, creo que fue un 11,7 de cuota de pantalla, pues me imagino que con tu cara me suena ahí en plena, no sé si están semifinales, onfinales, algo así, uff, con un 20% la última vez, contra el 11,7, la mitad prácticamente, oye, se antoja bastante complicado. Entonces yo lo que no entiendo es si se quita, si se cancela Sálvame y el de Luz, porque no quieren seguir mostrando ese tipo de programa, porque Mediaset considera que no, de verdad, no hay nada mejor para sustituir a Viernes de Luz, por ejemplo, como poner una película, no sé, de verdad que con la cantidad de películas que hay, incluso clásicas y bonitas, que creo que Telecinco, no me acuerdo quién es la que tiene el Titanic, o no sé, las clásicas, las clásicas, tiene que tener alguna clásica Telecinco que la ponga, pero que ponga un refrito del de Luz, yo estoy flipando, a sabiendas de que no va a funcionar, porque si no le funciona, cuando viene Mercedes Milá, a Raph, que era lo último de lo último, ni Jaisa, que era lo último de lo último, en los últimos meses y semanas, no le va a funcionar nada, Belén Esteban tampoco le funcionó, en un momento que estaba bastante interesante, yo sigo sin entenderlo, la verdad que van, no sé qué cabecita pensante se le ocurre a estas cosas, pero bueno, vamos a reaccionar a este artículo, mi gente, Mediaset hace algo insólito y programa refritos del de Luz, pese a estar cancelado, que es lo que no entendemos, se cancela por todo lo mal que lo han hecho, y ahora de repente, bueno, pero vamos a poner refritos, pero ya no es directo, ya no es, no sé, es como si mañana me ponen un trozo de los mejores momentos por la tarde, del salón a mío esta tarde, ¿no? En fin, Telecinco sorprende al anunciar un refrito del de Luz para este viernes, contra el final de Tu cara me suena a 10, después de su cancelación, es decir, que encima, hoy es la final, saben que van a perder y han dicho, bueno, pues si perdemos, no vamos a perder con algo nuevo, vale, entiendo que no vais a poner el programa de Sandra Barneda para que se lo carguen, está clarísimo que va a ser un estreno fallido, pero poner una película, que eso, queráis que no, a quién se culpa, a quién se culpa de la película, a nadie, ¿no? Y sobre todo, si es una película de estas españolas típicas buenas, de los últimos años o taquilleras, esas se ven sí o sí, pero hay que gastarse la pasta, hay que gastarse la pasta. Bueno, Telecinco emitía el pasado viernes 14 de julio, el último programa de Vienes de Luz, eran María Patiño y Terelu Campos, las encargadas de echar el cierre al programa de la fábrica de la tele, en el que se despedía para siempre del universo Sálvame en Mediaset. Ante este final, Telecinco comenzaba hace una semana la promoción de La Última Noche, el programa que presentará Sandra Barneda y que tomará el relevo de Viernes de Luz, que era lo que os estaba explicando al principio del vídeo, en el Plain Time de los Viernes, al igual que ha hecho Así en la Vida con Sálvame. Digamos un Sálvame de Luz, pero un Viernes de Luz, pero como se ha hecho por la tarde con Sálvame con Así en la Vida, un poco venido a menos, más like y tal, ¿no? Bueno, el estreno de La Última Noche estaba previsto para este viernes 21 de julio, después de que Telecinco decidiera posponer el final de Viernes de Luz hasta el 14 de julio, después de alargar el programa que ha presentado María Patiño estas últimas semanas en varias ocasiones, después de que en un principio estuviera planeado que se despidiera el mismo 23 de junio, al igual que Sálvame. Sin embargo, el movimiento de Antena 3 al posponer la gran final de Tu Cara Me Suena, para este viernes 21 de julio, tras emitir el recopilatorio Tu Cara Me Suena, encarando la final la pasada semana, ha llevado a que Mediaset haya decidido cancelar el estreno de La Última Noche. Es decir, la estrategia de Antena 3 era que coincidiera el estreno de La Última Noche, el programa de Sandra Barneda nuevo que sustituye al Viernes de Luz, que hiciera coincidir con la final de Tu Cara Me Suena, porque sabía que evidentemente se cargaban el programa del tirón. Entonces, ¿qué hicieron? La semana pasada, en vez de adimitir la final, que era cuando tocaba, hicieron un refrito de los mejores momentos, que no obstante fue lo más visto. Y este viernes ya sí que sí en la final, y han decidido, para no cargarse el programa, los de Telecinco han decidido poner un refrito. Pero yo es a lo que voy. Vale, yo entiendo la estrategia de Antena 3. Telecinco y Antena 3 siempre han estado así. Se han contraprogramado. Pero, ¿por qué no se pone, en mi idea, en mi idea más así a la ligera, una buena película de estas que hayan sido taquilleras que tengáis ahí guardada? Y si no se compra una, no lo entiendo, ¿no? Bueno, en su lugar, Telecinco ha sorprendido al programar un refrito el Viernes de Luz. Para este viernes, tras cancelar el formato de la fábrica de la tele, un recopilatorio bajo el nombre de Lo Más de Luz. O sea, que ya para colmo, imagínate, los mejores momentos para ello. O sea, ¿quién quiere ver los mejores momentos? Que además los conocemos todos. Que lo han repetido por activa y por pasiva en Sálvame Diario los mejores momentos. Incluso el otro día, los mejores momentos de Sálvame y metieron algunos del de Luz. ¿Quién va a querer ver eso de nuevo? De verdad. Yo flipo. Algo que llama poderosamente la atención, pues es inaudito que después de cancelar un programa se decida dar una reposición del mismo en lugar de apostar por emitir cine. ¡Buy va! Ha dicho lo mismo que yo. Es que era lo lógico. Emitir cine. Ahí no puedes echarle la culpa a nadie de si va mal. Antena 3 ni a nadie. Bueno, sí es verdad. Antena 3 tiene tu cara me suena. Pero bueno, la película que habéis puesto era buena. O sea, si no se ve, vosotros ya no podéis hacer nada más. Pero si ustedes ponen una buena película y no es líder, os va a ir con la cabeza bien alta de que ustedes habéis puesto una película en condiciones. La cosa es que la gente no la quiera ver. ¿Vale? En fin. Os aseguro que no había leído el artículo hoy. Ahora queda ver por si finalmente la última noche con Sandra Bagné al frente llega el viernes 28 de julio una vez Antena 3 ya ha concluido la emisión de tu cara me suena garantizándose así una menor competencia en su estreno. Lo que yo no sé es lo que viene luego. Porque si lo que viene luego es la voz o algo así es lo mismo, ¿eh? Un estreno de un programa de estos potentes que ellos tienen siempre. Madre mía. No obstante, todo apunta a que el programa de entretenimiento actualidad de Cuarzo Producciones tendrá que hacer frente al estreno de Password con Cristina Pedroche en la cadena de A3 Media. Bueno, si es el estreno de Password que digamos que es un... que digamos todavía no se ha hecho fuerte se va a estrenar, nunca se ha visto. Cristina Pedroche hay muchos que le gusta otros que la detestan. Entiendo que sí puede ser una lucha interesante por el liderazgo. Yo creo que este programa igual no es lo que se esperaba y no es lo que la gente quiere. No lo sé, ¿eh? Veremos, veremos. Porque sí que es verdad que es del mismo estilo así de risa, de entretenimiento y tal y sí que es el mismo público y se puede traspasar. Pero al ser un estreno sí que es verdad que no cuenta con esa legión de seguidores que están deseando verlo sino se tienen que generar su propio público. Entonces sí que es verdad que ahí pueden tener un poquito una oportunidad. Bueno, aquí tenéis la programación Los Más de Luz a las 10 de la noche programado ya para el día viernes 21 y mi gente, aquí concluimos el vídeo dejen vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.